Desde que ellos empiezan en el proceso, hablamos de cumbias, de porros, de fandango, todo lo que tiene que ver en cuanto al folclore colombiano, el folclore propio. Desde siempre me ha gustado, siempre me ha parecido algo importante, y pues me gusta como suena y pues lo que siento cuando la escucho. Creemos que es una chica muy talentosa, siempre está muy pendiente de la escuela, viene a estudiar, sus padres apoyan el proceso, quieren el proceso. La ocupación del tiempo libre, el ocio, el esparcimiento, de tal forma pues que potencialicen sus aptitudes y para que tengan como una mejor actitud ante la vida. Me sentí chévere al saber que era un concurso en el que podremos participar, tener nuevos amigos y escuchar a otras bandas. En Santander nos une la música. Santander nos une.